Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, como no estoy rodeada de mis amigas. ¡Ay, qué linda! Preséntense por favor, digan sus redes sociales, metan todo el chivo que quieran. ¡Uy, chivo, metan chivo, metan chivo, metan chivo! Me gusta mis chivos también. Yo soy Romina, pero muchos me conocen Romina. Si ustedes que es RominaDinamita, me pueden seguir ahí. Y en Instagram que es Rodinamita. Bien. Yo soy Azumelcap, los espero en todos por el canal de YouTube, por Instagram. Azumelcap, todo junto a ti. Bueno, yo me soy, nada. Bueno, yo soy Juli Berea y yo así, entonces ya. ¡Jurea! Bueno chicas, hoy teníamos un haul para hacerles. Les voy a mostrar todas las cosas que me compré en Todo Moda. Yo sé que ustedes aman Todo Moda, así que comenten abajo a la que es fan de Todo Moda. Y la que va a comprar una cosa y vuelve con 10 huevadas. Yo les compro todo, Todo Moda. ¿Qué haces todas las placas? Jolita, bichita, bichita, bichita para acá, bichita para acá. Cosas que necesitas. No. Morderitos, 80 mil tengo yo. ¿Sí? Los he comprado nuevos, siempre. Bueno, ahora les vamos a mostrar las cositas. Ay, perdón, perdón, eh. Hola. Ah, ya tengo que grabar. Uy, chicas, perdón. Tengo que grabar un video de belleza, me pasan ustedes. Chau, chau, chau. Bueno, les muestro las cosas que me compré, chicas. Dale. Vamos con esto que no sé qué es, pero me va a comprar. Esta tecla. Es una caluchita de búho. Me encanta. Porque además tiene como dos solititas acá, que es como para colgar. Como que te iba a sacar la caluchita. El collar llevaba en la cantera. Para acá, para abajo. Está buena. Está buena porque mira, se abre acá de los costados. Y esto, ¿sabes para qué? Para llevar las brochas. Juli me dijo, entonces me convenció. Ah, para llevar las brochas. Lo necesito en mi vida. Ah, es combustible. Está buenísimo. Yo después les dejo close-up para que puedan ver las cosas mejor. Pero bueno, está bueno, ¿no? Está bueno. Está justificado. Primera cosa. Está justificado. Está justificado. Aproba por Juli, vale. Aproba. Aproba. Chicas, ya no va más lo de Lip Injections. Ahora van los post-its de Beso, de todo moda. Muy bueno. Hola, mis amores. ¿Cómo están? Bueno, chicos. Estos me salieron $65 pesos. Me gasté $65 pesos en esta huevada. Por favor. No da la opinión nada. Después, por recomendación de acá, mi amiga Juli. También me compré este Body Splash de Pink Love. Oh, la la. Esto. Para unico. Para mí es un único. Está muy bueno. Todos estos perfumes de Pink Love, para mí son como los bukes de los de Victoria's Secret. Sí, porque vos tenés. Yo me compré uno que es igual al Coco de Pasión. Igual. Igual, igual. Y este me parece que al dos, pero una cosa así. Algo así. Igual, pero es parecido. Está bueno, está bueno. Yo este lo uso. Sí, riquísimo. Sí, riquísimo. Recuerde yo un de los únicos que lo ponen en la habitación del hotel. Riquísimo. Cuando salgo de bañar y cuando salgo del baño, para que se vaya el olor del baño. Bueno, miren. Decidí un día, decidí peinarme, chicas. Ya sé que no me peino, pero tenías que ahogar. Es la habitación del Coco. Sí, señor. Bueno, sí. Este cepillo. Bueno, eso supuestamente te desenfriera mucho mejor el pelo. No lo abrí. Como ves, lo vamos a abrir acá. Ay, sí. No me cuento de verlo. Seguro que tengo pelotas. Seguro que tengo pelotas. Y el último en rosa. Y quedaba en verde. Perdón. Verde no garpa, chicas. No, no. No, no. Está bueno. Bueno, ¿qué más tenemos? Miren lo que hay acá. Cuando lo vi y dije, no, lo tenemos. Quiero probarlo. Es como una esponjita para maquillaje, pero con el manguito como si fuera una brocha. Así que está copado. Como una mini Gigi Blender. Exacto. Pero con el manguito. Como manguito. Esta para esta parte está buena. Está buena porque es chiquitita para los correctores, para por acá. A ver, a ver tú. Está buena el ángulo, querida. Es blandita, es blandita. Habría que mojarla para que la vea. Habría que mojarla para ver el tamaño. ¡La otra esponja! Bueno, esta no me acuerdo cuánto me costó. Creo que estaba al 95 también, igual. Es parecida a la Beauty Blender, pero tiene como una forma anatómica así. Se la ve media fierita, la voy a ser sincera. Se ve media fierita la calidad, pero bueno. Se la ve como con mucha textura. Hay que ver cómo queda cuando la mojas. Pero bueno, para todas las que andan buscando esponjitas y no saben, ya saben que en todo moda tienen dos opciones. Y están bastante buenas. Están bastante accesibles porque están la mitad de lo que valen las esponjitas más económicas. Aprobadas, mis favoras chicas. Ahí están aprobadas. Ahora es que les quieran las esponjas y vamos. Dale, dale. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse al canal, seguir a las chicas también en todas sus redes sociales. Y nada, suscribirse al canal, compartirlo por las redes. Me ayudas un montón si lo compartís por Facebook y por Twitter. Dale like y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!